Serie de estudios bíblicos sobre el tema de la segunda venida de Cristo. El arte de servir. Suscríbete y comparte este material. Capítulo 8. Considerábamos que inmediatamente que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, comienza en la tierra la gran tribulación, y la pregunta que dejamos pendiente fue, ¿durante ese periodo se podrán salvar personas? En primer lugar si eso fuera verdad, tendríamos que cambiar la forma de predicar el evangelio, porque la oferta de salvación es para hoy, no para mañana. Tendríamos que decir, sálvase hoy, o sino después durante la gran tribulación. Pero muy bien sabemos que no existe ninguna promesa de salvación para el día de mañana. De igual forma como recurrimos a los juicios anteriores para demostrar que el proceder de Dios es poner primeramente a salvo a los creyentes, y luego vino el juicio, así fue durante el diluvio y en el juicio sobre Sodoma y Gomorra, de igual forma podemos apreciar que para el juicio universal del diluvio, una vez que Dios cerró la puerta del arca, nadie la abrió, aunque el diluvio no comenzó sino hasta después de siete días. Este es el mismo principio que podemos apreciar en la parábola de las diez vírgenes que hace una referencia clara a la segunda venida del Señor. A medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Y únicamente las que estaban preparadas salieron a recibirle, porque las que no tenían aceite, en ese momento, cuando ya era demasiado tarde, salieron a buscar ese vital elemento. Vino el esposo, y ellas ni tan siquiera lo vieron, cuando regresaron se dieron cuenta que el Señor había venido, porque las vírgenes que tenían el aceite se habían ido y la puerta estaba cerrada. No cabe la menor duda que estas que quedaron afuera, no eran creyentes verdaderas, estas están representando a la falsa cristiandad que se encuentra infiltrada en las iglesias, pero ni aún ellas tendrán una segunda oportunidad, porque cuando hallaron la puerta cerrada clamaron a gran voz. Señor, Señor ábrenos. Y desde el otro lado él les dirá. Apartaos, no os conozco. No les dice, esperad y perseverar hasta el fin y vosotros también seréis salvas. No. No existe una segunda oportunidad. Cuando el Señor cierra la puerta, no habrá más oferta de salvación para ellos. Y esta puerta se cerrará el día que Cristo vuelva y se lleve su iglesia. Esto es lo mismo que les dirá inclusive a los líderes religiosos que nunca fueron verdaderos creyentes, sino que sirvieron por ganancia deshonesta, o por ser visto y admirado por los hombres como lo asegura en Mateo. Capítulo. 7 verso 22. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ni aún a esta clase de personas, que creyeron estar sirviendo al Señor, pero que nunca habían nacido de nuevo, ni aún a ellos les dirá. Esperaos y perseverad hasta el fin de la tribulación y seréis salvo. No. Porque la respuesta clara y precisa que recibirán, será. Apartaos de mí, nunca os conocí. Cuando el Señor cierra la puerta de la salvación, nadie la podrá volver a abrir. Entonces ¿quiénes son estos escogidos que menciona aquí en Mateo? 24, 22. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No existe ninguna duda que se refiere a personas que serán salvas durante esta gran tribulación. A las mismas que les hace la promesa del versículo 13, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Para comprender esto debemos repasar lo que Dios dice en Romanos. 11. Cuando habla del remanente fiel de Israel y su elección cual nación, como pueblo escogido de Dios. Dice en Romanos 11, 25. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. En este capítulo. 11. Está haciendo una amonestación a los gentiles por menospreciar al pueblo escogido, Israel. Y se les dice en el versículo 25, que ya leímos, que cuando todos los gentiles que se habrán de salvar, entren a formar parte de la iglesia universal que Cristo vendrá a buscar, cuando haya llegado la plenitud de los gentiles. Cuando todos los gentiles que se habrán de salvar estén en la iglesia del Señor, entonces Dios volverá en tratos con la nación de Israel, y ellos, los judíos, serán salvos. Estos son los escogidos que hace referencia Mateo. 24. Cuando está hablando de la gran tribulación. Si el número de los salvados gentiles quedará completo cuando Cristo venga a buscar su iglesia antes de la gran tribulación, resulta obvio que no se podrán salvar gentiles después del arrebatamiento. Alguno se podrá estar preguntando entonces, ¿por qué dice en Apocalipsis? 7 verso 9 que esa gran multitud que vestían ropas blancas, y como aclara el versículo 14 Juan indica que son los que han salido de la gran tribulación, dice que son de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. La explicación es muy simple, la Biblia debe interpretarse en completa armonía con todo lo que Dios ha revelado allí. Si Dios nos ha dicho en Mateo. Capítulo. 7. Mateo. Capítulo. 25. Y en Romanos. Capítulo 11. Que no se salvarán gentiles después del arrebatamiento, después que el número de gentiles haya llegado a su plenitud, no podríamos suponer que a Dios se le hayan olvidado algunos gentiles y los hubiera dejado aquí, porque eso además significaría, que aún el número de salvados gentiles todavía no habría llegado a su plenitud. Pero en la Biblia no existen contradicciones, cuando dice que el número de gentiles llegó a su plenitud, significa exactamente eso, que no habrán más gentiles que se salven después del arrebatamiento. Los que se salvarán por perseverar hasta el fin durante la gran tribulación y que vendrán de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, son los judíos que se encuentran dispersos por todo el mundo, en todas las naciones y pueblos. Serán de todas las doce tribus de Israel que hoy se hayan diseminados en distintos países, hablando diferentes idiomas. Por este motivo Dios le señaló a Daniel, cuando le reveló las setenta semanas de años en el capítulo 9. Que eso sería lo que acontecería a su pueblo, es decir, al pueblo de Daniel, vale decir, Israel. Verso 24. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y bien sabemos que la septuagésima semana es la que corresponde a la gran tribulación. Dice en Daniel. 9, 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo. 24 también está refiriéndose a este periodo, dice en el versículo 15 por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Es decir, al periodo relacionado con el pueblo, de Daniel, Israel. Por lo demás, el lugar santo que hace alusión en este versículo, indudablemente es el templo que Israel levantará durante el tiempo de la gran tribulación que será en el cual se sentará el anticristo y exigirá adoración como Dios. Todos estos acontecimientos se desarrollarán en función a su pueblo escogido, Israel. Durante este tiempo de la gran tribulación es que saldrán los 144.000, 12.000 de cada tribu, a predicar a todos los judíos que se hayan dispersos por el mundo entero. Estos son judíos, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, como lo dice en Apocalipsis. Capítulo. 7 y Capítulo. 14. Y cuando éstos hayan terminado de predicar el Evangelio del reino por todo el mundo, entonces vendrá el fin. El fin de la gran tribulación, que concluirá con la venida en gloria del Señor, cuando se muestre como el relámpago desde el oriente hasta el occidente, entonces todo ojo le verá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, como lo asegura en Zacarias 14, 4. También hemos de considerar que el mensaje que estos judíos entregarán a los de su nación que se hayan dispersos por el mundo, será el Evangelio del reino, como lo señala en Mateo. 24, 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La iglesia predica el Evangelio de la gracia, no el Evangelio del reino. Ellos predicarán que el que persevere hasta el fin de ese período, será salvo. Nosotros predicamos que el que creyere será salvo, y que la salvación es por fe, no por obras, porque aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel a nosotros. En Mateo. 24, 22. También señala que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Serán acortados, porque aunque serán días de juicios de Dios, no se extenderán más allá de siete años, a diferencia de los dos mil años que ha durado el día de la gracia. ¿Qué gran diferencia establece Dios, para mostrar su gracia y misericordia, ha extendido el día de la gracia por dos mil años? Para mostrar sus juicios y su ira, lo hará en sólo siete años. Este período de siete años será dividido en dos partes, como lo señala Dios en su palabra. En la primera parte, de tres años y medio, se presentará el falso Cristo, el anticristo y hará pacto con la nación de Israel, engañando al pueblo judío. Gobernará en el mundo ofreciendo una falsa paz, será una falsificación del milenio, presentándose como un gran líder político, económico y religioso, controlará todo el mercado mundial, a tal punto que nadie podrá comprar ni vender sin su autorización. Conseguirá una aparente prosperidad terrenal y logrará engañar a muchos. Pero cuando haya consolidado su gobierno dictatorial, se manifestará en toda su crudeza y brutalidad. A los tres años y medio abandonará su apariencia de derro, para manifestarse como el anticristo, pero ahora sin su disfraz, tal como lo que será, un cruel dictador mundial que exigirá aún la adoración como Dios, para lo cual se hará una imagen suya a la que todos deberán adorar. Quebrantará el pacto que hará con los judíos, y se sentará en el templo de ellos, exigiendo adoración como Dios. Este es el tiempo que señala Dios en Apocalipsis. 11 verso 1 en adelante. Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. Cuarenta y dos meses corresponden a tres años y medio. Lo mismo que mil doscientos sesenta días, considerando el año profético de trescientos sesenta días, que era la forma que los antiguos medían el año de acuerdo a los trescientos sesenta grados de la circunferencia. Sabemos que este periodo de la gran tribulación durará exactamente siete años, porque Dios así lo afirma a través de la última semana de años que menciona en Daniel. 9, 27 y que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio del templo, quebrantando el pacto que hará con Israel. La mitad de esta semana de años, corresponde a los cuarenta y dos meses, y a los mil doscientos sesenta días que menciona en Apocalipsis. Capítulo. Once versos dos y tres y también en Apocalipsis. Doce verso catorce que habla de un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo que en este mismo capítulo. Doce aclara en el versículo 6 que corresponde a mil doscientos sesenta días, que es la misma expresión que encontramos en Daniel. Doce, siete, tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Significando la palabra tiempo en singular, un año, tiempos en plural, dos años, y lógicamente la mitad de un tiempo, la mitad de un año, y la suma de ellos nos lleva a la cifra de tres años y medio, que como lo aclara en los versículos que menciona en estos mismos capítulos, corresponden a los mil doscientos sesenta días que son tres años y medio. Por lo tanto, no nos cabe la menor duda que este periodo de la gran tribulación, durará exactamente siete años como lo indicó Dios. En los próximos capítulos veremos en mayor detalle los acontecimientos que sucederán en estos siete años aquí en la tierra, y quienes son estos dos testigos que Dios levantará en ese tiempo de juicios que estremecerán al mundo. Continuamos en el siguiente video audio. El arte de servir. Comparte este material. El tiempo está cerca. Serie de estudios bíblicos sobre el tema de la segunda venida de Cristo. El arte de servir. Suscríbete y comparte este material. Capítulo 8. Considerábamos que inmediatamente que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, comienza en la tierra la gran tribulación, y la pregunta que dejamos pendiente fue, ¿Durante ese periodo se podrán salvar personas? En primer lugar si eso fuera verdad, tendríamos que cambiar la forma de predicar el Evangelio, porque la oferta de salvación es para hoy, no para mañana. Tendríamos que decir, sálvase hoy, o si no después durante la gran tribulación. Pero muy bien sabemos que no existe ninguna promesa de salvación para el día de mañana. De igual forma como recurrimos a los juicios anteriores, para demostrar que el proceder de Dios es poner primeramente a salvo a los creyentes, y luego vino el juicio, así fue durante el diluvio y en el juicio sobre Sodoma y Gomorra. De igual forma podemos apreciar que para el juicio universal del diluvio, una vez que Dios cerró la puerta del arca, nadie la abrió, aunque el diluvio no comenzó sino hasta después de siete días. Este es el mismo principio que podemos apreciar en la parábola de las diez vírgenes que hace una referencia clara a la segunda venida del Señor. A medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Y únicamente las que estaban preparadas salieron a recibirle, porque las que no tenían aceite, en ese momento, cuando ya era demasiado tarde, salieron a buscar ese vital elemento. Vino el esposo, y ellas ni tan siquiera lo vieron, cuando regresaron se dieron cuenta que el Señor había venido, porque las vírgenes que tenían el aceite se habían ido y la puerta estaba cerrada. No cabe la menor duda que estas que quedaron afuera, no eran creyentes verdaderas, estas están representando a la falsa cristiandad que se encuentra infiltrada en las iglesias, pero ni aún ellas tendrán una segunda oportunidad, porque cuando hallaron la puerta cerrada clamaron a gran voz. Señor, Señor ábrenos. Y desde el otro lado él les dirá. Apartaos, no os conozco. No les dice, esperad y perseverar hasta el fin y vosotros también seréis salvas no. No existe una segunda oportunidad. Cuando el Señor cierra la puerta, no habrá más oferta de salvación para ellos. Y esta puerta se cerrará el día que Cristo vuelva y se lleve su iglesia. Esto es lo mismo que les dirá inclusive a los líderes religiosos que nunca fueron verdaderos creyentes, sino que sirvieron por ganancia deshonesta, o por ser visto y admirado por los hombres como lo asegura en Mateo. Capítulo. 7 verso 22. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ni aún a esta clase de personas, que creyeron estar sirviendo al Señor, pero que nunca habían nacido de nuevo, ni aún a ellos les dirá. Esperaos y perseverad hasta el fin de la tribulación y seréis salvo. No. Porque la respuesta clara y precisa que recibirán, será. Apartaos de mí, nunca os conocí. Cuando el Señor cierra la puerta de la salvación, nadie la podrá volver a abrir. Entonces ¿quiénes son estos escogidos que menciona aquí en Mateo? 24, 22. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No existe ninguna duda que se refiere a personas que serán salvas durante esta gran tribulación. A las mismas que les hace la promesa del versículo 13, Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Para comprender esto debemos repasar lo que Dios dice en Romanos. 11 Cuando habla del remanente fiel de Israel y su elección cual nación, como pueblo escogido de Dios. Dice en Romanos 11, 25 Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. En este capítulo. 11 Está haciendo una amonestación a los gentiles por menospreciar al pueblo escogido, Israel. Y se les dice en el versículo 25, que ya leímos, que cuando todos los gentiles que se habrán de salvar, entren a formar parte de la iglesia universal que Cristo vendrá a buscar, cuando haya llegado la plenitud de los gentiles, cuando todos los gentiles que se habrán de salvar estén en la iglesia del Señor, entonces Dios volverá en tratos con la nación de Israel, y ellos, los judíos, serán salvos. Estos son los escogidos que hace referencia Mateo. 24 Cuando está hablando de la gran tribulación. Si el número de los salvados gentiles quedará completo cuando Cristo venga a buscar su iglesia antes de la gran tribulación, resulta obvio que no se podrán salvar gentiles después del arrebatamiento. Alguno se podrá estar preguntando entonces, ¿por qué dice en Apocalipsis? 7 verso 9 Que esa gran multitud que vestían ropas blancas, y como aclara el versículo 14 Juan indica que son los que han salido de la gran tribulación, dice que son de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. La explicación es muy simple, la Biblia debe interpretarse en completa armonía con todo lo que Dios ha revelado allí. Si Dios nos ha dicho en Mateo. Capítulo. 7 Mateo. Capítulo. 25 Y en Romanos. Capítulo 11 Que no se salvarán gentiles después del arrebatamiento, después que el número de gentiles haya llegado a su plenitud, no podríamos suponer que a Dios se le hayan olvidado algunos gentiles y los hubiera dejado aquí, porque eso además significaría, que aún el número de salvados gentiles todavía no habría llegado a su plenitud. Pero en la Biblia no existen contradicciones, cuando dice que el número de gentiles llegó a su plenitud, significa exactamente eso, que no habrán más gentiles que se salven después del arrebatamiento. Los que se salvarán por perseverar hasta el fin durante la gran tribulación y que vendrán de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, son los judíos que se encuentran dispersos por todo el mundo, en todas las naciones y pueblos, serán de todas las doce tribus de Israel que hoy se hayan diseminados en distintos países, hablando diferentes idiomas. Por este motivo Dios le señaló a Daniel, cuando le reveló las setenta semanas de años en el capítulo. 9 Que eso sería lo que acontecería a su pueblo, es decir, al pueblo de Daniel, vale decir, Israel. Verso 24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y bien sabemos que la septuagésima semana es la que corresponde a la gran tribulación. Dice en Daniel. 9, 27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mateo. 24 También está refiriéndose a este periodo, dice en el versículo 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Es decir, al periodo relacionado con el pueblo, de Daniel, Israel. Por lo demás, el lugar santo que hace alusión en este versículo, indudablemente es el templo que Israel levantará durante el tiempo de la gran tribulación que será en el cual se sentará el anticristo y exigirá adoración como Dios. Todos estos acontecimientos se desarrollarán en función a su pueblo escogido, Israel. Durante este tiempo de la gran tribulación es que saldrán los 144.000, 12.000 de cada tribu, a predicar a todos los judíos que se hayan dispersos por el mundo entero. Estos son judíos, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel, como lo dice en Apocalipsis. Capítulo. 7 y Capítulo. 14. Y cuando estos hayan terminado de predicar el evangelio del reino por todo el mundo, entonces vendrá el fin. El fin de la gran tribulación, que concluirá con la venida en gloria del Señor, cuando se muestre como el relámpago desde el oriente hasta el occidente, entonces todo ojo le verá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, como lo asegura en Zacarias 14, 4. También hemos de considerar que el mensaje que estos judíos entregarán a los de su nación que se hayan dispersos por el mundo, será el evangelio del reino, como lo señala en Mateo. 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La iglesia predica el evangelio de la gracia, no el evangelio del reino. Ellos predicarán que el que persevere hasta el fin de ese periodo, será salvo. Nosotros predicamos que el que creyere será salvo, y que la salvación es por fe, no por obras, porque aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel a nosotros. En Mateo. 24, 22. También señala que por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Serán acortados, porque aunque serán días de juicios de Dios, no se extenderán más allá de siete años, a diferencia de los dos mil años que ha durado el día de la gracia. Qué gran diferencia establece Dios, para mostrar su gracia y misericordia, ha extendido al día de la gracia por dos mil años. Para mostrar sus juicios y su ira, lo hará en sólo siete años. Este periodo de siete años será dividido en dos partes, como lo señala Dios en su palabra. En la primera parte, de tres años y medio, se presentará el falso Cristo, el anticristo y hará pacto con la nación de Israel, engañando al pueblo judío. Gobernará en el mundo ofreciendo una falsa paz, será una falsificación del milenio, presentándose como un gran líder político, económico y religioso, controlará todo el mercado mundial, a tal punto que nadie podrá comprar ni vender sin su autorización. Conseguirá una aparente prosperidad terrenal y logrará engañar a muchos. Pero cuando haya consolidado su gobierno dictatorial, se manifestará en toda su crudeza y brutalidad. A los tres años y medio abandonará su apariencia de cordero, para manifestarse como el anticristo, pero ahora sin su disfraz, tal como lo que será, un cruel dictador mundial que exigirá aún la adoración como Dios, para lo cual se hará una imagen suya la que todos deberán adorar. Quebrantará el pacto que hará con los judíos y se sentará en el templo de ellos, exigiendo adoración como Dios. Este es el tiempo que señala Dios en Apocalipsis. 11 verso 1 en adelante. Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días. Cuarenta y dos meses corresponden a tres años y medio. Lo mismo que mil doscientos sesenta días, considerando el año profético de trescientos sesenta días, que era la forma que los antiguos medían el año de acuerdo a los trescientos sesenta grados de la circunferencia. Sabemos que este periodo de la gran tribulación durará exactamente siete años, porque Dios así lo afirma a través de la última semana de años que menciona en Daniel. 9, 27 y que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio del templo, quebrantando el pacto que hará con Israel. La mitad de esta semana de años, corresponde a los cuarenta y dos meses, y a los mil doscientos sesenta días que menciona en Apocalipsis. Capítulo. Once versos dos y tres y también en Apocalipsis. Doce verso catorce que habla de un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo que en este mismo capítulo. Doce aclara en el versículo seis que corresponde a mil doscientos sesenta días, que es la misma expresión que encontramos en Daniel. Doce, siete, tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Significando la palabra tiempo en singular, un año, tiempos en plural, dos años, y lógicamente la mitad de un tiempo, la mitad de un año, y la suma de ellos nos lleva a la cifra de tres años y medio, que como lo aclara en los versículos que menciona en estos mismos capítulos, corresponden a los mil doscientos sesenta días que son tres años y medio. Por lo tanto, no nos cabe la menor duda que este periodo de la gran tribulación, durará exactamente siete años como lo indicó Dios. En los próximos capítulos veremos en mayor detalle los acontecimientos que sucederán en estos siete años aquí en la tierra, y quiénes son estos dos testigos que Dios levantará en ese tiempo de juicios que estremecerán al mundo. Continuamos en el siguiente video audio. El arte de servir. Comparte este material. El tiempo está cerca.